Colombia again I'll be on the drums Woo Le digo al novio que se iba a dormir ya Pero su amiga le dañó la mente Las dos y tres y se empezó a maquillar Dijo que llegaba en veinte Acabó el ser por no dejar cepillar La baby es mala pero inteligente Yeah Y aunque esa bebita tiene dueño Ella sale cuando quiera La nota está subiendo Y ella perreando a esa borrachera Pasa el chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Y si le preguntan que si tiene novio depende Aquí lo que hay es exotic Pepa, cuaro y naughty Un par de relas, te ofrezco son in Pa' tomar estas boladitas no te van a pillar Una mamacita desde los 14 Entra a la disco y se le siente el kit Mami esto yo me lo doy por ti Eso allá atrás está gigante Delicadito coge los 14 Mamacita desde los 14 Entra a la disco y se le siente el kit Mami esto yo me lo doy por ti Hay mucho en lo que abajo carga En el X no cabe la carga Ella tiene todos los códigos Escucha a Tupac y ese culito notorio Lo echo en el abdomen la cremita de Oreo Pa' gastarle en el tubo No en la cartelia ni en el cue Culo grande, culo grandote Chore machín pa' que todo eso se note Retiro la labia pa' que se me empelote Me voy sin casco con ese tote En la Blackberry guardo tu pin Si tiene una liendras hay el remix Esa boquita pa' darle unos kiss Yo la llamé pa' que fue un paquetín Y aunque esa bebita tiene dueño Ella sabe cuando quiera La nota está subiendo Y ella perreando en la borrachera Pasa el chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Y si le preguntan que si tiene novio depende El culo es de ella y por ende Se prende Ella sabe con quien se atiende Parece inocente Esos ojitos mienten Y al gatito lo tiene depende Chupando bombón Mamacita esa grilla En la disco nunca está en la silla Pa' la buena suerte Tanguita amarilla Así caladita por si alguien la pilla Chupando bombón Mamacita esa grilla En la disco nunca está en la silla Pa' la buena suerte Tanguita amarilla Así caladita por si alguien la pilla La borra puesta visajosa Pa' salirle usted bien chimba Esa sonrisa en su boquita me confirma Que ese culito suyo es mío con sello y firma Si sale mora el novio aplíquele la misma Porque yo la rompo Y ese parcero a la damio es mero tonto Si está muy loco el fierro yo se lo monto Porque en Medallos soy como Dre y en Toronto Dame Ubi, dame Tiny y yo le llego Me mira y se me entregó toda Ella no quiere boda Dice que coma callado y que coma ciego El sexo tiene código que plata mata bonito Tiene lo suyo y ella no quiere jugar Conmigo se quiere quedar Pa' hablar la real, está jugando a Fedeval Son las once, piensa que hace culo a pasear Rompe, rompe, rompe y dale a todo ma' que nadie te pare Pide una de los billones de drum, los novios no valen En la disco marihuana trago y jale Tu novio el chistoso que le para y le va No quiere sentirse mujer No hay trago que valga, no hay más que el que le salga a ella Quiere volver a sentir que está bella Y aunque esa bebita tiene dueño Ella sale cuando quiera Las notas están subiendo Ella perreando, está borrachera Pasa el chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Si le preguntan que si tiene no Yo depende Ya, Karo Gigi, La Bichota Faye, Fercho, let's go Maluma, Don Juan, yeah Bless, si sabe Agua, Ryan Castro Diez, Latino Gang Gang Colombia Gang Gang J Balbo, man, man, let's go, yeah Oby on the drums Oby en la batería, mami, mami, mami Katy, en la mira Colombia Gang Gang, yeah Aya, María Que chimba Colombia Gang Oby on the drums Boom Le digo al novio que se iba a dormir ya Pero a su amiga le dañó la mente Las dos y tres y se empezó a maquillar Dijo que llegaba en veinte Apagó el ser por no dejar cepillar La baby es mala pero inteligente Yeah Y aunque esa bebita tiene dueño Ella sale cuando quiera La nota está subiendo y ella perreando a esa borrachera Pasa el chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Y si le pregunto aunque si tiene novio depende Wow Aquí lo que hay es exotic Peppa, cuero y naughty Un parche de relas Te ofrezco something pa' tomar Estas boladitas no te van a pillar Una mamacita desde los 14 Entra a la disco y se le siente el kit Mami, esto hecho yo me lo doy por ti Eso allá atrás está gigante Delicadito Mami, esto hecho yo me lo doy por ti Es mucho lo que abajo carga En el equino cabe la nalga Ella tiene todos los códigos Escucha tú pa' que ese culito en otro río Lo echo en el abdomen la cremita de Oreo Págatele en el tubo No en la cartelia ni en el cue Culo grande, culo grandote Chore machín pa' que todo eso se note Le tiro las labias pa' que se me empelote Me voy sin casco con ese tote En la Blasberry guardo tu pin Si tiene una liendra sello el remix Esa boquita pa' darle unos kiss Yo la llamé pa' que fue un paquetín Y aunque esa bebita tiene dueño Ella sabe cuando quiera La nota está subiendo Y ella perreando en la borrachera Pasa el chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Y si le preguntan que si tiene novio depende El culo es de ella y por ende Se prende Ella sabe con quién se atiende Parece inocente Esos ojitos mienten Y al gatito lo tiene, depende Chupando bombón, mamacita sagrilla En la disco nunca está en la silla Pa' la buena suerte tanguita amarilla Así caladita por si alguien la pilla Chupando bombón, mamacita sagrilla En la disco nunca está en la silla Pa' la buena suerte tanguita amarilla Así caladita por si alguien la pilla En la borrachera está visajosa Pa' salirle usted bien chimba Esa sonrisa en su boquita me confirma Que ese culito suyo es mío con sello y firma Si sabe moral novia aplíquele la misma Porque yo la rompo Y ese parcero a la damio es mero tonto Si está muy loco el fierro yo se lo monto Porque en medio yo soy como drag en Toronto Dame uvi, dame tiny, yo le llego Me emigre y se me entrego toda Ella no quiere boda Dice que coma callado y que coma ciego El sexo tiene código que plata mata bonito Tiene lo suyo y ella no quiere jugar Conmigo se quiere quedar Me habla la real, está jugando a Fedeval Son las once, piensa que ese culo a pasear Rompe, rompe, rompe y dale a todo más Que nadie te pare Pide una novia on the drum Tus novios no valen En la disco marihuana trago y jale Tu novio el chistoso que le para y le va Quiere sentirse mujer Me trajo que valga no hay más que el que le salga a ella Quiere volver a sentir que está bella Si sabe mi amor Y aunque sabe, vista tiene dueño Ella sale cuando quiera Las notas están subiendo Ella perreando, está borrachera Pasa el chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Si le preguntan que si tiene novio depende Karo Gigi, la bichota Faye, Fercho, let's go Maluma, Don Juan, yeah Bless, si sabe Agua, Ryan Castro D.F. Latino gang, gang Colombia gang, gang J. Babel, man, man Let's go, yeah O.B. on the drums O.B. en la batería Mami, mami, mami K.T. en la mira Colombia gang, gang, yeah O.B. on the drums O.B. on the drums Pesó a maquillar Dijo que llegaba en 20 Apago el ser pa' no dejar cepillar La baby es mala pero inteligente Yeah Y aunque esa bebita tiene dueño Ella sale cuando quiera La nota está subiendo Y ella perreando a esa borrachera Pasa el chorro hoca hoca Lo enrola y lo prende Y si le preguntan que si tiene ma' Yo depende O.B. aquí lo que hay es Exotic, pepa, cuaro y naughty Un par de relas, te ofrezco something Pa' tomar, estas boladitas no te van a pillar Una mamacita desde los 14 Entra a la disco y se le siente el kit Mami, esto hecho yo me lo doy por ti Eso allá atrás está gigante Delicadito coge la puerta Mamacita desde los 14 Entra a la disco y se le siente el kit Mami, esto hecho yo me lo doy por ti Es mucho lo que abajo carga En el neck y no cambie la nalga Ella tiene todos los códigos Escucha tu pa' que ese culito en otro río Lo echo en el abdomen, la cremita de Oreo Págatele en el tubo No la cartelía ni en el cue Culo grande, culo grandote Chore machín pa' que todo eso se note Le tiro la labia pa' que se me empelote Me voy sin casco con ese tote En la Blackberry guardo tu pin Si tiene una liendra soy el remix Esa boquita pa' darle unos kiss Yo la llamé pa' que fue un paquetín Y aunque esa bebita tiene baño Ella sabe cuando quiera La nota está subiendo Y ella perreando en la borrachera Pasa el chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Y si le preguntan que si tiene novio Depende El culo es de ella y por ende Se prende Ella sabe con quien se atiende Parece inocente Esos hoyitos miente Y al gatito lo tiene depende Chupando bombón mamacita esa grilla En la disco nunca está en la silla Pa' la buena suerte tanguita amarilla Así calaíta por si alguien la pilla Chupando bombón mamacita esa grilla En la disco nunca está en la silla Pa' la buena suerte tanguita amarilla Así calaíta por si alguien la pilla La borra puesta visajosa Pa' salirle usted bien chimba Esa sonrisa en su boquita me confirma Que ese culito suyo es mío con sello y firma Si sabe moral novio explícale la misma Porque yo la rompo Y ese parcero a la damio es mero tonto Si está muy loco el fierro yo se lo monto Porque en Medalla yo soy como Dre y en Toronto Dame uvi, dame tiny yo le llego Me mira y se me entrego toda Ella no quiere boda Dice que coma callado y que coma ciego El sexo tiene código que plata mata bonito Tiene lo suyo y ella no quiere jugar Conmigo se quiere quedar Me habla la real, está jugando a Fedeval Son las once, pillen, saca ese culo a pasear Es un rompe, rompe, rompe y dale a todo más Que nadie te pare Pide una love y on the drum Tu novio no valen En la disco marihuana trago y jale Tu novio es el chistoso que le para y le va Quiere sentirse mujer Me traigo que valga, no hay más que el que le salga a ella Quiere volver a sentir que está bella Y aunque esa bebita tiene dueña Ella sale cuando quiera Las notas están subiendo Ella perreando está borrachera Pasa el chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Si le preguntan que si tiene novio depende Ya Caro Gigi La bichota Faye Ferco Let's go Maluma Don Juan Yeah Bless Si sabe Agua Ryan Castro D.F. Latino Gang Gang Colombia Gang Gang J Balbo Man Man Let's go Yeah Ovi on the drums Ovi en la batería Mami, mami, mami KT En la mira Colombia Gang Gang Yeah Aya María Que chimba Colombia Gang Ovi Ovi on the drums Boom Le digo al novio que se iba a dormir ya Pero a su amiga le dañó la mente Las dos y treinta y se empezó a maquillar Dijo que llegaba en veinte Apagó el ser por no dejar cepillar La baby es mala pero inteligente Yeah Y aunque esa bebita tiene dueño Ella sale cuando quiera La nota está subiendo Y ella perreando a esa borrachera Pasa el chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Y si le pregunto Aunque si tiene novio depende Wow Aquí lo que hay es exotic Peppa, cuaro y naughty Un par de ruedas Te ofrezco something Pa' tomar Ya estás por la vista No te van a pillar Una mamacita desde los 14 Entra a la disco y se le siente el kit Mami esto hecho yo me lo doy por ti Es mucho lo que abajo carga En el neck y no cabe la nalga Ella tiene todos los códigos Escucha a Tupac y ese culito notorio Lo echo en el abdomen la cremita de Oreo Pa' gastarle en el tubo Pa' gastarle en el tubo No en la cartelia ni en el cue Culo grande, culo grandote Chore machine pa' que todo eso se note Retiro la labia pa' que se me empelote Me voy sin casco con ese tote Estoy en la bla bla baby En el ab cells En el cabilla Juntan que si tiene novio, depende El culo es de ella y por ende se prende Ella sabe con quién se atiende Parece inocente, esos ojitos mienten Y al gatito lo tiene, depende Chupando bombón, mamacita, esa grilla En la disco nunca está en la silla Pa' la buena suerte, tanguita amarilla Así caladita por si alguien la pilla Chupando bombón, mamacita, esa grilla En la disco nunca está en la silla Pa' la buena suerte, tanguita amarilla Así caladita por si alguien la pilla La gorra puesta visajosa, pa' salirle usted bien chimba Esa sonrisa en su boquita me confirma Que ese culito suyo es mío con sello y firma Si sale mora el novio, aplíquele la misma Porque yo la rompo Y ese parcero a la damio es mero tonto Si está muy loco el fierro yo se lo monto Porque en Meda yo soy como Drey en Toronto Dame uvi, dame tiny, yo le llego Me mira y se me entregó toda Ella no quiere boda Dice que coma callao' y que coma ciego El sexo tiene código que plata mata bonito Tiene lo suyo y ella no quiere jugar Conmigo se quiere quedar Me habla la real, está jugando a Fedeval Son las once, pillen, saca ese culo a pasear Rompe, rompe, rompe y dale a todo ma' que nadie te pare Pide una de los billones de drum, los novios no valen En la disco marihuana trago y jales, tu novio el chistoso que le para y le va Quiere sentirse mujer, no hay trago que valga No hay más que al que le salga a ella Quiere volver a sentir que está bella Y aunque esa bebita tiene dueña, ella sale cuando quiera Las notas están subiendo, ella perreando, está borrachera Pasa el chorro boca a boca, lo enrola y lo prende Si le preguntan que si tiene no, yo depende Ya, Karo Gigi, La Bichota Faye, Ferco, let's go Maluma, Don Juan, yeah Bless, si sabe Agua, Ryan Castro D.F. Latino Gang Gang, Colombia Gang Gang J. Babel, man, man, let's go, yeah Ovi on the drums Ovi en la batería, mami, mami, mami K.T. en la mira, Colombia Gang Gang, yeah Aya, María Que chimba Colombia Gang Ovi on the drums Le digo al novio que se iba a dormir ya Pero a su amiga le dañó la mente Las dos y treinta y se empezó a maquillar Dijo que llegaba en veinte Apagó el ser por no dejar cepillar La baby es mala pero inteligente Yeah Y aunque esa bebita tiene dueño Ella sale cuando quiera La nota está subiendo y ella perreando a esa borrachera Va a ser chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Y si le preguntan que si tiene no, yo depende Aquí lo que hay es exótico, pepa, cuero y naughty Un par de reglas, te ofrezco something Pa' tomar estas boladitas, no te van a pillar Una mamacita desde los 14 Entra a la disco y se le siente el key Mami, esto hecho yo me lo doy por ti Eso allá atrás está gigante, delicadito coge la juguete Mamacita desde los 14 Entra a la disco y se le siente el key Mami, esto hecho yo me lo doy por ti Es mucho lo que abajo carga En el neck y no cabe la nalga Ella tiene todos los códigos Escucha tu pack y ese culito notorio Lo echo en el abdomen, lacrimita de Oreo Pága tele en el tubo No en la cartelia ni en el cue Culo grande, culo grandote Chore machine pa' que todo eso se note Le tiro las labias pa' que se me empelote Me voy sin casco con ese tote En la Blackberry guardo tu pin Si tiene una liendras hay el remix Esa boquita pa' darle unos kiss Yo la llamé pa' que fue un paquetín Y aunque esa bebita tiene dueño Ella sabe cuando quiera La nota está subiendo y ella perreando en la borrachera Pasa el chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Y si le preguntan que si tiene novio depende El culo es de ella y por ende Se prende, ella sabe con quién se atiende Parece inocente, esos ojitos mienten Y al gatito lo tiene, depende Chupando bombón, mamacita se agrilla En la disco nunca está en la silla Pa' la buena suerte tanguita amarilla Así caladita por si alguien la pilla Chupando bombón, mamacita se agrilla En la disco nunca está en la silla Pa' la buena suerte tanguita amarilla Así caladita por si alguien la pilla Me da la respuesta visajosa Pa' salirle a usted bien chimba Esa sonrisa en su boquita me confirma Que ese culito suyo es mío con sello y firma Si sabe moral novia aplíquele la misma Porque yo la rompo Y ese parcero a la dameo es mero tonto Si está muy loco el fierro yo se lo monto Porque en medio yo soy como drag en Toronto Dame uvi, dame tiny, yo le llego Me emigre y se me entrego toda Ella no quiere boda Dice que coma callado y que coma ciego El sexo tiene código que plata mata bonito Tiene lo suyo y ella no quiere jugar Conmigo se quiere quedar Me habla la real, está jugando a Fedeval Son las once, piensa que ese culo a pasear Rompe, rompe, rompe y dale a todo más Que nadie te pare Le pido una, yo be on the drum, tus novios no valen En la disco marihuana trago y jale Tu novio el chistoso que le pala y le va Quiere sentirse mujer Me trajo que valga, no hay más que el que le salga a ella Quiere volver a sentir que está bella Si sabe mi amor Y aunque esa bebita tiene dueña Ella sale cuando quiera Las notas están subiendo Ella perreando, está borrachera Pasa el chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Si le preguntan que si tiene no, yo depende Carro Gigi La bichota Faye Let's go Maluma Don Juan Bless Si sabe Agua Ryan Castro DF Latino Gang Gang Colombia Gang Gang J Balbo y Man Man Let's go Obby on the drums Obby en la batería Mami, 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 mami Katie En la mira Colombia Gang Gang Yeah Alla María Que chimba Colombia Gang Obby on the drums Boom Le digo al novio que se iba a dormir ya Pero a su amiga le dañó la mente Las dos y tres y se empezó a maquillar Dijo que llegaba en veinte Apago el ser por no dejar cepillar La baby es mala pero inteligente Yeah Y aunque esa bebita tiene dueño Ella sale cuando quiera La nota está subiendo y ella perreando a esa borrachera Pasa el chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Y si le preguntan que si tiene no, yo depende Wow Aquí lo que hay es exotic Pepa Cuaro y naughty Un par de reglas Te ofrezco something Pa' tomar Estas boladitas No te van a pillar Una mamacita desde los 14 Entra a la disco y se le siente el kit Mami, esto hecho yo me lo doy por ti Eso allá atrás está gigante Delicadito Coge la Mamacita desde los 14 Entra a la disco y se le siente el kit Mami, esto hecho yo me lo doy por ti Es mucho lo que abajo carga En el X no cabe la carga Ella tiene todos los códigos Escucha tu pack y ese culito notorio Lo echo en el abdomen la cremita de Oreo Págatele en el tubo No en la cartelia ni en el cue Culo grande, culo grandote Chore machín pa' que todo eso se note Le tiro la labia pa' que se me empelote Me voy sin casco con ese tote Él habla Berry, guarda tu pin Si tiene una liendras hay el remix Esa boquita pa' darle unos kiss Yo la llamé pa' que pa' un paquetín Y aunque esa bebita tiene dueño Ella sabe cuando quiera La nota está subiendo Y ella perreando en la borrachera Pasa el chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Y si le preguntan que si tiene novio Depende El culo es de ella y por ende Se prende, ella sabe con quien se atiende Parece inocente, esos ojitos mienten Y al gatito lo tiene, depende Chupando bombón, mamacita sagrilla En la disco nunca está en la silla Pa' la buena suerte tanguita amarilla Así caladita por si alguien la pilla Chupando bombón, mamacita sagrilla En la disco nunca está en la silla Pa' la buena suerte tanguita amarilla Así caladita por si alguien la pilla La gorra pues está bizarrosa Pa' salirle usted bien chimba Esa sonrisa en su boquita me confirma Que ese culito suyo es mío con sello y firma Si sabe moral no yo apliquele la misma Porque yo la rompo Y ese parcero a la damio es mero tonto Si está muy loco el fierro yo se lo monto Porque en Medalla yo soy como Dre y en Toronto Dame uv y dame tiny yo le llego Me mira y se me entregó toda Ella no quiere boda Dice que coma callado y que coma ciego El sexo tiene código que plata mata bonito Tiene lo suyo y ella no quiere jugar Conmigo se quiere quedar Me habla la real, está jugando a Fedeval Son las once, pillen, saca ese culo a pasear Rompe, rompe, rompe y dale a todo más Que nadie te pare Pide una de los billones de drum Los novios no valen En la disco marihuana trago y jales Tu novio es el chistoso que le pala y le va Quiero sentirse mujer Me trago que valga no hay más que al que le salga a ella Quiere volver a sentir que está bella Y aunque esa bebita tiene dueña Ella sale cuando quiera Las notas están subiendo Ella perreando está borrachera Pasa el chorro boca a boca Lo enrola y lo prendes Y le preguntan que si tiene novio de este lente Y ya Caro Gigi La bichota Faye Fertop Let's go Maluma Don Juan Yeah Bless Si sabe Agua Ryan Castro DF Latino Gang Gang Colombia Gang Gang J Balbo Man Man Let's go Yeah Ovi on the drums Ovi en la batería Mami Mami KT En la mira Colombia Gang Gang Yeah Yeah Que chistina Colombia Gang Ovi on the drums Woo Le digo al novio que se iba a dormir ya Pero su amiga le dañó la mente Las dos y treinta y se empezó a maquillar Dijo que llegaba en veinte Acabó el ser pa' no dejarse pillar La baby es mala pero inteligente Yeah Y aunque esa bebita tiene dueño Ella sale cuando quiera La nota está subiendo Y ella perreando a esa borrachera Basta el chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Y si le pregunto Aunque si tiene novio depende Aquí lo que hay es exotic Peppa, cuaro y naughty Un par de reglas Te ofrezco something Pa' tomar Estas boladitas no te van a pillar Una mamacita desde los 14 Entra a la disco y se le siente el key Mami, esto hecho yo me lo doy por ti Eso ya trae esta gigante Delicadito coge la boca Mamacita desde los 14 Entra a la disco y se le siente el key Mami, esto hecho yo me lo doy por ti Hay mucho lo que abajo carga En el equino que a ver la narga Ella tiene todos los códigos Escucha tu pa' que ese culito notorio Lo echo en el abdomen la cremita de Oreo Pa' gastarle en el tubo No en la cartelia ni en el cue Culo grande, culo grandote Chore machín pa' que todo eso se note Retiro la labia pa' que se me empelote Me voy sin casco con ese tote Él habla Betty, guardo tu pin Si tiene una liendra, soy el remix Esa boquita pa' darle unos kiss Yo la llamé pa' que fue un paquetín Y aunque esa bebita tiene dueño Ella sabe cuando quiera La nota está subiendo Y ella perreando en la borrachera Pasa el chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Y si le preguntan que si tiene novio Depende El culo es de ella y por ende Se prende Ella sabe con quién se atiende Parece inocente Esos ojitos mienten Y al gatito lo tiene, depende Chupando bombón, mamacita, esa grilla En la disco nunca está en la silla Pa' la buena suerte, tanguita amarilla Así caladita por si alguien la pilla Chupando bombón, mamacita, esa grilla En la disco nunca está en la silla Pa' la buena suerte, tanguita amarilla Así caladita por si alguien la pilla La morra puesta visajosa Pa' salirle usted bien chimba Esa sonrisa en su boquita me confirma Que ese culito suyo es mío con sello y firma Si sabe mora el novio aplíquele la misma Porque yo la rompo Y ese parcero a la dame es mero tonto Si está muy loco el fierro yo se lo monto Porque en Medallos soy como Drey en Toronto Dame Uy, dame Tiny y yo le llego Me mira y se me entregó toda Ella no quiere boda Dice que coma callado y que coma ciego El sexo tiene código que plata mata bonito Tiene lo suyo y ella no quiere jugar Conmigo se quiere quedar Me habla la real, está jugando a Fedeval Son las once, piensa que ese culo a pasear Un rompe, rompe, rompe y dale a todo más que nadie te pare Pide una de los billones de drum, los novios no valen En la disco marihuana trago y jale Tu novio el chistoso que le para y le va No quiere sentirse mujer No hay trago que valga, no hay más que el que le salga a ella Quiere volver a sentir que está bella Y aunque esa bebita tiene dueña Ella sale cuando quiera Las notas están subiendo Ella perreando, está borrachera Pasa el chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Si le preguntan que sí tiene No, yo depende Yeah Caro Gigi, La Bichota Faye, Ferco Let's go Maluma, Don Juan Yeah Bless, si sabe Agua, Ryan Castro Diemf, Latino Gang Colombia Gang J Babble, man, man Let's go, yeah Ovi on the drums Ovi en la batería Mami, mami, mami Katie En la mira Colombia Gang, yeah Yeah Que chimba Colombia Gang I'll be on the drums Boom Le digo al novio que se iba a dormir ya Pero su amiga le dañó la mente Las dos y treinta y se empezó a maquillar Dijo que llegaba en veinte Apagó el ser por no dejar cepillar La baby es mala pero inteligente Yeah Y aunque esa bebita tiene dueño Ella sale cuando quiera La nota está subiendo y ella perreando a esa borrachera Va a ser chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Y si le preguntan que sí tiene no Yo depende Aquí lo que hay es exotic Peppa, cuero y naughty Un par de reglas Te ofrezco something Pa' tomar Estas boladitas no te van a pillar Una mamacita desde los 14 Entra a la disco y se le siente el key Mami, esto hecho yo me lo doy por ti Eso ya trae esta gigante Delicadito coge la... Mamacita desde los 14 Entra a la disco y se le siente el key Mami, esto hecho yo me lo doy por ti Es mucho lo que abajo carga En el neck y no te me la narga Ella tiene todos los códigos Escucha tu plug y ese culito notorio Lo echo en el abdomen la cremita de Oreo Pága tele en el tubo No en la cartelia ni en el cue Culo grande, culo grandote Chore machine pa' que todo eso se note Le tiro la labia pa' que se me empelote Me voy sin casco con ese tote En la Blackberry guardo tu pin Si tiene una liendras hay el remix Esa boquita pa' darle unos kiss Yo la llamé pa' que fue un paquetín Y aunque esa bebita tiene dueño Ella sabe cuando quiera La nota está subiendo y ella perreando en la borrachera Pasa el chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Y si le preguntan que si tiene novio depende El culo es de ella y por ende Se prende, ella sabe con quién se atiende Parece inocente, esos ojitos mienten Y al gatito lo tiene, depende Chupando bombón, mamacita se grilla En la disco nunca está en la silla Pa' la buena suerte tanguita amarilla Así que a la gita por si alguien la pira La gorra pues está visajosa Pa' salirle usted bien chimba Esa sonrisa en su boquita me confirma Que ese culito suyo es mío con sello y firma Si sabe moral novia aplíquele la misma Porque yo la rompo Y ese parcero al lado mío es mero tonto Si está muy loco el fierro yo se lo monto Porque en Meda yo soy como Drake en Toronto Dame Ubi, dame Tiny, yo le llego Me mira y se me entregó toda Ella no quiere boda Dice que coma callado y que coma ciego El sexo tiene código que plata mata bonito Tiene lo suyo y ella no quiere jugar Conmigo se quiere quedar Me habla la real, está jugando a Fedeval Son las once, piensa que hace el culo a pasear Es un rompe, rompe, rompe y dale a todo más Que nadie te pare Pide una de los billones de drum Los novios no valen En la disco marihuana trago y jale Tu novio es el chictoso que le para y le va Quiere sentirse mujer Me trajo que valga, no hay más que el que le salga a ella Quiere volver a sentir que está bella Si sabe mi amor Y aunque esa bebita tiene dueña Ella sale cuando quiera Las notas están subiendo Ella perreando, está borrachera Taza el chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Si le preguntan que si tiene novio, depende Ya, Karo Gigi, La Bichota Faye, Ferco, let's go Maluma, Don Juan, yeah Bless, si sabe Agua, Ryan Castro DF, Latino Gang Gang Colombia Gang Gang J Babble, man, man Let's go, yeah Obi on the drums Obi en la batería Mami, 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 KT En la mira Colombia Gang Gang, yeah Yeah Aya, María Que chimba Este, mira, está todo en el show Colombia Gang Obi on the drums Boom Le digo al novio que se iba a dormir ya Pero a su amiga le dañó la mente La dos y treinta y se empezó a maquillar Dijo que llegaba en veinte Apago el ser para no dejar cepillar La baby es mala pero inteligente Yeah Y aunque esa bebita tiene dueño Ella sale cuando quiera La nota está subiendo y ella perreando a esa borrachera Va a ser chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Y si le pregunto aunque si tiene novio depende Aquí lo que hay es exotic Peppa, Cuaro y Naughty Un par de reglas Te ofrezco something Pa' tomar Estas boladitas no te van a pillar Una mamacita desde los 14 Entra a la disco y se le siente el kit Mami, esto hecho yo me lo doy por ti Es mucho lo que abajo carga Eso allá atrás está gigante Delicadito, coge la juguete Mamacita desde los 14 Entra a la disco y se le siente el kit Mami, esto hecho yo me lo doy por ti Es mucho lo que abajo carga En el neck y no cabe la carga Ella tiene to' los códigos Escucha tú pa' que ese culito notorio Lo echo en el abdomen la cremita de Oreo Págatele en el tubo No la cartelías ni en el cue Culo grande, culo grandote Chore machín pa' que todo eso se note Le tiro la labia pa' que se me empelote Me voy sin casco con ese tote En la Blaberry guardo tu pin Si tiene una liendra soy el remix Esa boquita pa' darle unos kiss Yo la llamé pa' que pa' un paquetín Y aunque esa bebita tiene dueño Ella sabe cuando quiera La nota está subiendo Y ella perreando en la borrachera Pasa el chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Y si le preguntan que si tiene novio Depende El culo es de ella y por ende Se prende Ella sabe con quién se atiende Parece inocente Esos ojitos mienten Y al gatito lo tiene depende Chupando bombón Mamacita esa grilla En la disco nunca está en la silla Pa' la buena suerte tanguita amarilla Así calaíta por si alguien la pilla Chupando bombón Mamacita esa grilla En la disco nunca está en la silla Pa' la buena suerte tanguita amarilla Así calaíta por si alguien la pilla La gorra pues está bizajosa Pa' salirle usted bien chimba Esa sonrisa en su boquita me confirma Que ese culito suyo es mío con sello y firma Si sabe moral no yo aplíquele la misma Porque yo la rompo Y ese parcero al lado a mí es mero tonto Si está muy loco el fierro yo se lo monto Porque en Medallos soy como Dre y en Toronto Dame uvi, dame tiny yo le llego Me mira y se me entrego toda Ella no quiere boda Dice que coma callado y que coma ciego El seso tiene código que plata mata bonito Tiene lo suyo y ella no quiere jugar Conmigo se quiere quedar Me habla la real, está jugando a Fedeval Son las once, pillen, saca ese culo a pasear Rompe, rompe, rompe y dale a todo más Que nadie te pare Pide una de los billones de drum Los novios no valen En la disco marihuana trago y jale Tu novia el chistoso que le para y le va Quiere sentirse mujer Me trajo que valga no hay más que el que le salga a ella Quiere volver a sentir que está bella Y aunque esa bebita tiene dueño Ella sale cuando quiera Las notas están subiendo Ella perreando, está borrachera Pasa el chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Si le preguntan que si tiene novio de perente Yeah Caro Gigi, La Bichota Faye, Ferco, let go Maluma, Don Juan, yeah Bless, si sabe Agua, Ryan Castro D.F. Latino Gang Gang Colombia Gang Gang J Balbo, man, man Let go, yeah O.B. on the drums O.B. en la batería Mami, mami, mami Katie, en la mira Colombia Gang Gang, yeah 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 Aya, María Yeah Que chimba Colombia Gang O.B. on the drums Boom Le digo al novio que se iba a dormir ya Pero a su amiga le dañó la mente Las dos y treinta y se empezó a maquillar Dijo que llegaba en veinte Acabó el ser por no dejarse pillar La baby es mala pero inteligente Yeah Y aunque esa bebita tiene dueño Ella sale cuando quiera La nota está subiendo Y ella perreando a esa borrachera Pasa el chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Y si le preguntan que si tiene novio depende Wow Aquí lo que hay es exotic Peppa, Cuaro y Naughty Un par de reglas Te ofrezco something Pa' tomar Estas boladitas no te van a pillar Una mamacita desde los 14 Entra a la disco y se le siente el key Mami, esto hecho yo me lo doy por ti Eso ya trae esta gigante Delicadito cojero Mamacita desde los 14 Entra a la disco y se le siente el key Mami, esto hecho yo me lo doy por ti Hay mucho lo que abajo carga En el equino que a ver la nalga Ella tiene todos los códigos Escucha tu pa' que ese culito notorio Lo echo en el abdomen la cremita de Oreo Pa' gastarle en el tubo No en la cartelia ni en el cue Culo grande, culo grandote Chore machine pa' que todo eso se note Le tiro la labia pa' que se me empelote Me voy sin casco con ese tote En la Blaberry guardo tu pin Si tiene una liendras hay el remix Esa boquita pa' darle unos kiss Yo la llamé pa' que fue un paquetín Y aunque esa bebita tiene dueño Ella sabe cuando quiera La nota está subiendo Y ella perreando en la borrachera Pasa el chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Y si le preguntan que si tiene novio Depende El culo es de ella y por ende Se prende Ella sabe con quien se atiende Parece inocente Esos ojitos mienten Y al gatito lo tiene depende Chupando bombón, mamacita esa grilla En la disco nunca está en la silla Pa' la buena suerte tanguita amarilla Así caladita por si alguien la pilla Chupando bombón, mamacita esa grilla En la disco nunca está en la silla Pa' la buena suerte tanguita amarilla Así caladita por si alguien la pilla La morra puesta visajosa Pa' salirle usted bien chimba Esa sonrisa en su boquita me confirma Que ese culito suyo es mío con sello y firma Si sale mora el novio aplíquele la misma Porque yo la rompo Y ese parcero a la damio es mero tonto Si está muy loco el fierro yo se lo monto Porque en Meda yo soy como Drey en Toronto Dame uvi, dame tiny yo le llego Me mira y se me entrego toda Ella no quiere boda Dice que coma callado y que coma ciego El sexo tiene código que plata mata bonito Y en lo suyo ella no quiere jugar Conmigo se quiere quedar Pa' la la real está jugando a Fedeval Son la once piensa que se culo a pasear Rompe, rompe, rompe y dale a todo ma' Que nadie te pare Pide una de los billones de drum Los novios no valen En la disco marihuana trago y jale Tu novio el chistoso que le para y le va Quiere sentirse mujer Me trajo que valga no hay más que el que le salga a ella Quiere volver a sentir que está bella Si sabe mi amor Y aunque sabe vista tiene dueño Ella sale cuando quiera Las notas están subiendo Ella perreando está borrachera Pasa el chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Si le preguntan que si tiene no Yo depende Ya Caro Gigi La bichota Faye Ferco Let's go Maluma Don Juan Yeah Bless Si sabe Agua Ryan Castro DF Latino Gang Gang Colombia Gang Gang J Babble Man Man Let's go Yeah OB on the drums OB en la batería Mami, mami, mami K.T. En la mira Colombia Gang Gang Yeah Aya, María Que chimba Colombia Gang O-O-O-O-O-O Be on the drums Woo Le digo al novio que se iba a dormir ya Pero a su amiga le dañó la mente Las dos y treinta y se empezó a maquillar Dijo que llegaba en veinte Apagó el ser por no dejarse pillar La baby es mala pero inteligente Yeah Y aunque esa bebita tiene dueño Ella sale cuando quiera La nota está subiendo y ella perreando a esa borrachera Pasa el chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Y si le preguntan que si tiene novio depende Aquí lo que hay es exotic Peppa, cuaro y naughty Un parche de relas Te ofrezco something Pa' tomar Estas boladitas no te van a pillar Una mamacita desde los 14 Entra a la disco y se le siente el king Mami esto hecho yo me lo doy por ti Esa allá atrás está gigante Delicadito coge la borracha Mamacita desde los 14 Entra a la disco y se le siente el king Mami esto hecho yo me lo doy por ti Es mucho lo que abajo carga En el neck y no cabe la nalga Ella tiene todos los códigos Escucha tú pa' que ese culito en otro río Lo echo en el abdomen la cremita de Oreo Pa' gastarle en el tubo No en la cartelia ni en el cue Culo grande, culo grandote Chore machín pa' que todo eso se note Retiro la labia pa' que se me empelote Me voy sin casco con ese tote En la Blackberry guardo tu pin Si tiene una liendra soy el remix Esa boquita pa' darle unos kiss Yo la llamé pa' que fue un paquetín Y aunque esa bebita tiene dueño Ella sabe cuando quiera La nota está subiendo Y ella perreando en la borrachera Pasa el chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Y si le preguntan que si tiene novio Depende El culo es de ella y por ende Se prende Ella sabe con quién se atiende Parece inocente Esos ojitos mienten Y al gatito lo tiene, depende Chupando bombón, mamacita se agrilla En la disco nunca está en la silla Pa' la buena suerte, tanguita amarilla Así caladita por si alguien la pilla Chupando bombón, mamacita se agrilla En la disco nunca está en la silla Pa' la buena suerte, tanguita amarilla Así caladita por si alguien la pilla La borra puesta visajosa Pa' salirle usted bien chimba Esa sonrisa en su boquita me confirma Que ese culito suyo es mío con sello y firma Si sabe mora el novio, aplíquele la misma Porque yo la rompo Y ese parcero a la dameo es mero tonto Si está muy loco el fierro yo se lo monto Porque en medio yo soy como drag en Toronto Dame uvi, dame tiny, yo le llego Me mira y se me entregó toda Ella no quiere boda Dice que coma callado y que coma ciego El sexo tiene código que plata mata bonito Tiene lo suyo y ella no quiere jugar Conmigo se quiere quedar Me habla la real, está jugando a Fedeval Son las once, piensa que ese culo a pasear Rompe, rompe, rompe y dale a todo ma' que nadie te pare Le pide una, yo be on the drum Tus novios no valen En la disco marihuana trago y jale Tu novio el chistoso que le para y le va Quiere sentirse mujer No hay trago que valga, no hay más que el que le salga a ella Quiere volver a sentir que está bella Si sabe mi amor Y aunque esa bebita tiene dueño Ella sale cuando quiera Las notas están subiendo Ella perreando, está borrachera Taza el chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Si le preguntan que si tiene novio, depende Ya, Karo Gigi, La Bichota Faye, Ferco, let's go Maluma, Don Juan, yeah Bless, si sabe, Aguo, Ryan Castro DF, Latino Gang Gang, Colombia Gang Gang J Balbo, man, man, let's go, yeah Obie on the drums, Obie en la batería Mami, 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 KT En la mira, Colombia Gang Gang, yeah Aya, María Que chimba Este fila está todo borracho Colombia Gang Obie on the drums Boom Le digo al novio que se iba a dormir ya Pero a su amiga le dañó la mente Las dos y treinta y se empezó a maquillar Dijo que llegaban veinte Apago el ser pa' no dejar cepillar La baby es mala pero inteligente Yeah Y aunque esa bebita tiene dueño Ella sale cuando quiera La nota está subiendo Y ella perreando a esa borrachera Pasa el chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Y si le preguntan que si tiene novio depende Wow Aquí lo que hay es exotic Peppa, cuaro y naughty Un par de ruedas Te ofrezco something Pa' tomar Estas boladitas no te van a pillar Una mamacita desde los 14 Entra a la disco y se le siente el kit Mami esto yo 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 me lo doy por ti Eso allá atrás está gigante Delicadito coge los cuatro Mamacita desde los 14 Entra a la disco y se le siente el kit Mami esto yo yo me lo doy por ti Es mucho lo que abajo carga En el neck y no cabe la nalga Ella tiene todos los códigos Escucha tu pa' que ese culito notorio Lo echo en el abdomen en la cremita de Oreo Págatele en el tubo No en la cartelia ni en el cue Culo grande, culo grandote Chore machín pa' que todo eso se note Le tiro la labia pa' que se me empelote Me voy sin casco con ese tote El habla Berry guarda tu pin Si tiene una liendra soy el remix Esa boquita pa' darle unos kiss Yo la llamé pa' que fue un paquetín Y aunque esa bebita tiene dueño Ella sabe cuando quiero La nota está subiendo Y ella perreando en la borrachera Pasa el chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Y si le preguntan que si tiene novio Depende El culo es de ella y por ende Se prende Ella sabe con quien se atiende Parece inocente Esos ojitos mienten Y al gatito lo tiene depende Chupando bombón, mamacita se agrilla En la disco nunca está en la silla Pa' la buena suerte tanguita amarilla Así caladita por si alguien la pilla Chupando bombón, mamacita se agrilla En la disco nunca está en la silla Pa' la buena suerte tanguita amarilla Así caladita por si alguien la pilla La borra puesta visajosa Pa' salirle usted bien chimba Esa sonrisa en su boquita me confirma Que ese culito suyo es mío con sello y firma Si sabe moral novio aplíquele la misma Porque yo la rompo Y ese parcero a la damio es mero tonto Si está muy loco el fierro yo se lo monto Porque en Medallos soy como Dre y en Toronto Dame uvi, dame tiny yo le llego Me mira y se me entrego toda Ella no quiere boda Dice que coma callado y que coma ciego El seso tiene código que plata mata bonito Tiene lo suyo y ella no quiere jugar Conmigo se quiere quedar Me habla la real, está jugando a fe de bar Son las once, pillen, saca ese culo a pasear Rompe, rompe, rompe y dale a todo más Que nadie te pare Pide una de los billones de drum Los novios no valen En la disco marihuana trago y jales Tu novia el chistoso que le pala y le va Quiere sentirse mujer Me trajo que valga no hay más que el que le salga a ella Quiere volver a sentir que está bella Y aunque esa bebita tiene dueño Ella sale cuando quiera La nota está subiendo Ella perreando Esta borrachera Pasa el chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Si le preguntan que si tiene novio de perente Ya Caro Gigi La bichota Faye Fercho Let go Maluma Don Juan Yeah Bless Si sabe Agua Ryan Castro D.F. Latino Gang Gang Colombia Gang Gang J Balbo Man Man Let go Yeah OB on the drums OB en la batería Mami, mami, mami KT En la mira Colombia Gang Gang Yeah Aya María Que chimba Colombia Gang Le digo al novio que se iba a dormir ya Pero a su amiga le dañó la mente Las dos y treinta y se empezó a maquillar Dijo que llegaba en veinte Acabó el ser por no dejar cepillar La baby es mala pero inteligente Yeah Y aunque esa bebita tiene dueño Ella sale cuando quiera La nota está subiendo y ella perreando a esa borrachera Pasa el chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Y si le preguntan que si tiene novio depende Aquí lo que hay es exotic, pepa, cuaro y naughty Un par de relas, te ofrezco something Pa' tomar, ya estás por la vista, no te van a pillar Una mamacita desde los 14 Entra a la disco y se le siente el kit Mami, esto hecho yo me lo doy por ti Eso allá atrás está gigante, delicadito coge el amor Mamacita desde los 14 Entra a la disco y se le siente el kit Mami, esto hecho yo me lo doy por ti Hay mucho lo que abajo carga en el equino Ella tiene todos los códigos Escucha tú, pa' que ese culito notorio Lo echo en el abdomen la cremita de oreo Pa' gastarle en el tubo No la cartelía en el tubo El culo grandote La borrachera pasa el chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Y si le preguntan que si quiere novio Depende El culo es de ella y por ende Se prende, ella sabe con quien se atiende Parece inocente, esos ojitos mienten Y al gatito lo tiene, depende Chupando bombón, mamacita sagrilla En la disco nunca está en la silla Pa' la buena suerte, tanguita amarilla Así caladita por si alguien la pilla Chupando bombón, mamacita sagrilla En la disco nunca está en la silla Pa' la buena suerte, tanguita amarilla Así caladita por si alguien la pilla La borracha puesta visajosa Pa' salirle usted bien chimba Esa sonrisa en su boquita me confirma Que ese culito suyo es mío con sello y firma Si se demora el novio explíquele la misma Porque yo la rompo Y ese parcero a la damio es mero tonto Si está muy loco el fierro yo se lo monto Porque en Meda yo soy como Drey en Toronto Dame Ubi, dame Tiny y yo le llego Me mira y se me entregó toda Ella no quiere boda Dice que coma callado y que coma ciego El sexo tiene código que plata mata bonito Tiene lo suyo y ella no quiere jugar Conmigo se quiere quedar Pa' hablar la real, está jugando a Fedeval Son las once, piensa que ese culo a pasear Rompe, rompe, rompe y dale a todo Con esta borrachera Hace el chorro boca a boca Lo enrola y lo prende Si le preguntan que si tiene novio de pende Ya, Karo Gigi, la bichota Faye, Ferco, let's go Maluma, Don Juan, yeah Bless, si sabe Agua, Ryan Castro D.F. Latino, gang, gang Colombia, gang, gang J Balbo, man, man Let's go, yeah O.B. on the drums O.B. on the drums O.B. en la batería Mami, mami, mami K.T. en la mira Colombia, gang, gang, yeah Mami, mami, mami Aya, María Que chimba Este video está todo Gracias